Saludos, invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. En esta ocasión vamos a emprender una serie, vamos a comenzar una nueva serie, pero una señora serie, o sea la serie del otro mundo, de otra órbita, desde una galaxia muy muy lejana hace mucho tiempo, nos vamos a trepar en un transbordador espacial y nos vamos a pegar la severa expedición cósmica por otros sistemas interestelares. Oiga, esto va a ser la locura, una elegancia le quiero decir. Yo ya tengo el traje de astronauta puesto porque la cosa va en serio y por supuesto la mejor brújula a la mano porque es que tenemos que saber para dónde es que vamos y sobre todo qué es lo que vamos a encontrar. La mejor brújula que tendremos a la mano será la palabra de Dios, la revelación. ¿Cómo les parece? Su revelación y el espíritu de profecía que no puede que no puede faltar. Bienvenidos a la vida extraterrestre. Este es el episodio 1, capítulo de introducción. Cuando Dios creó el cosmos, partiendo de que somos creacionistas, porque aquí en este ministerio nosotros somos excreacionistas, nosotros no podemos hablar desde otro punto de vista, desde otra teoría, desde otra versión. Cuando Dios creó el cosmos, no solo creó este planeta, creó muchos otros mundos, sistemas, galaxias, órdenes, espacios siderales, es decir, el universo. Y no solo puso vida en este planeta, para que lo vayamos sabiendo de una vez. Nosotros no estamos solos en el universo. No, señores. Hay vida inteligente fuera de este planeta, más vida inteligente fuera de este planeta Tierra. Esta serie trata sobre la vida extraterrestre, es decir, esa vida que el mismo Dios puso en otros mundos. Esa vida que usted conoce aquí. Vamos a ver de qué forma ella va a ser, cómo se concibe, cómo se vive por allá. Vamos a abordar la existencia fuera de este planeta en el que nacimos usted y yo. Porque hay vida fuera de este planeta Tierra. O sea, cómo vamos a hacerla. La cosa es así. Nosotros no estamos solos en el universo. Por supuesto que hay otros seres que viven, así como usted y yo vivimos en este planeta, hay otros seres que viven en otros planetas. La Biblia tiene para mostrarnos respecto a este tema. Mucha atención, porque esto va a estar súper interesante. Ahora, ¿cuáles y cómo son esas criaturas? ¿Cómo es su forma de vida? ¿Qué relación tienen ellos con nosotros? ¿Qué relación podemos llegar a tener nosotros con ellos? Que creo que esa es una pregunta que a muchos los pone a trasnochar. Aquí en esta serie vamos a ver el análisis de los fenómenos y eventos con la vida extraterrestre. Los esfuerzos del ser humano de este planeta. Porque somos terrícolas. Usted y yo somos terrícolas. ¿Por qué somos terrícolas? Porque nosotros somos del planeta Tierra. Así de sencillo. Ahora, los esfuerzos también vamos a ver. Los esfuerzos del ser humano en este mundo para explicar esa vida fuera de este mundo. Vamos a reconocer una civilización superior que le ayudará a resolver los conflictos en nuestro propio planeta. Eso es lo que quiere buscar el ser humano. Porque según esa civilización o esos seres humanos o esas otras formas de vida son superiores a las de aquí. Por eso las exploraciones, por eso las expediciones intergalácticas, por eso las investigaciones, la ciencia, la NASA, toda esa gente. Y que ellos, que supuestamente son superiores a nosotros, nos van a ayudar a resolver los conflictos que aquí entre nosotros mismos no hemos podido. Presten mucha atención. Esta serie se va a mover por 10 episodios fascinantes. Pero 10 episodios espectaculares. Pues en primer lugar tenemos este que es la introducción, la clásica introducción de donde siempre partimos. O sea, el paneo, la sinopsis, el trailer. En el capítulo número 2 nosotros vamos a ver la guerra en el cielo. Vamos a ver la forma de vida original antes de existir la vida humana en todos los mundos. Y entonces ahí nos vamos a encontrar al Señor, el soberano del universo, Dios. Vamos a ver a Luzbel, que es la primera criatura que sale de las manos de Dios, que el primor de sus tamboriles fueron preparados para el día de su creación. O sea, eso fue un acontecimiento. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a ver al gran ejército de ángeles y sus jerarquías, a los querubines, a los serafines, que son las estrellas del alba, a los que en otros lugares de la Biblia se le llama los hijos de Dios. Vamos a ver el enfrentamiento cósmico que desencadenó el gran conflicto. Es decir, la lucha entre el bien y el mal. Siempre el marco de lo que vemos aquí en estas series, en todos los episodios especiales, en todas las series que publicamos, es el marco del gran conflicto. Por eso somos historias proféticas del mundo. Eso es lo que vamos a ver en el episodio 2, la guerra en el cielo. El episodio 3, que me encanta muchísimo, va a ser la vida en los otros mundos. Así se va a titular. Entonces ahí vamos a ver lo que fueron la creación de los planetas y la especie humana. Acuérdate que el ser humano, según la Biblia, fue creado poco menor que los ángeles. Entonces ahí vamos a tener en cuenta ese detallito tan importante que va a marcar el curso de todo lo que vamos a explicar aquí. Vamos a ver también cómo fueron creados y cómo se colocó vida en otros sistemas, en otras galaxias. El capítulo número 4 es una pregunta. Se titula ¿Ángeles o extraterrestres? Y pilas ahí, pilas ahí porque estos seres espirituales a quienes se les trata de extraterrestres son en realidad seres angelicales o son seres de otro planeta. Vamos a ver la verdad sobre los ángeles. Su naturaleza, su origen, su jerarquía, su misión, su potestad. También vamos a ver sus límites porque son seres criados por Dios. Vamos a ver su organización porque se habla de legiones y legiones y legiones. Entonces en el episodio número 4 ustedes tienen que sentarse pero con todos los oídos bien despiertos porque vamos a hablar acerca de los ángeles. En el episodio número 5 vamos a ver los personajes bíblicos del otro mundo que son esos seres humanos que en estos momentos se encuentran viviendo fuera de aquí porque fueron trasladados. Entonces ahí vamos a ver a Enoch que es el primer ser humano, el primero de la especie humana que es trasladado al cielo porque Dios se lo lleva. Vamos a ver a Moisés. Sí señores, Moisés está en el cielo. Ahí te lo voy a, te voy haciendo el adelanto del chismecito. Bueno, no es ningún chismecito porque es una verdad bíblica. Moisés murió y mira que en su muerte, en su sepultura Satanás estaba peleando con el arcángel Miguel, el cuerpo de él. Pero Moisés ascendió al cielo. También vamos a ver a Elías que ascendió al cielo también en un carro de fuego. Vamos a ver a los resucitados el día que Jesús resucitó. Acuérdate que cuando Jesús muere a las 3 de la tarde de ese viernes hay un temblor en la tierra que abre muchas tumbas y de esas tumbas salen muchos muertos que ascienden con él los 40 días después que ascienden con él. El mismo Jesús es considerado extraterrestre. Todo eso lo vamos a ver en ese episodio 5. En el episodio 6 vamos a ver algo que a mí me encanta mucho y lo que lo he leído por muchos años es la investigación extraterrestre. Vamos a darle un análisis a la carrera maratónica del ser humano por entender todo esto debido a la serie de apariciones de naturaleza extraterrestre acontecidas en la historia. Entonces en el episodio número 6 nos vamos a meter con los observatorios, las expediciones a la luna, a Marte, a otras galaxias. Vamos a ver las bases de la investigación. Nos vamos a tocar con el área 51. ¿Alguna vez has escuchado hablar de eso? Pues agárrate bien los cinturones porque cuando nos metamos en la área 51 vea esto va a ser de nervios. Vamos a ver los detectives de la vía láctea, los laboratorios espaciales. Mejor dicho vamos a ver además de la investigación extraterrestre quienes han estado tan interesados y detrás de todo esto en el episodio 7 vamos a ver los encuentros y sucesos de otro planeta, las apariciones de los ovnis, los seres de otro planeta, los hallazgos de santuarios de presunto origen extraterrestre. Se habla que las pirámides de Egipto fueron hechas por extraterrestres, el santuario de Stonehenge. Bueno, mejor dicho, en el episodio 8 nos vamos a detener en el entretenimiento extraterrestre. La lista de películas, de series, documentales, las crónicas, los reportajes, los libros, las sagas, en fin, todo lo que se ha producido a nivel literario, cinematográfico, a nivel cultural sobre este tema. Entonces vamos a transitar por los pasillos de Hollywood, por las oficinas inteligentes de Netflix. El episodio 9 va a tener que ver con los eventos estelares de los últimos días. Entonces nos vamos a detener a ver los fenómenos, los fenómenos en el cielo y en diferentes partes de la tierra que se van a desencadenar en los últimos días de la crisis final que van a estar muy ligados íntimamente con el espiritismo. Así que pilas y el episodio 10 que le va a dar clausura a esta serie, va a ser la futura vida celestial, porque nos esperan acontecimientos que superan nuestra imaginación. Tan pronto Cristo venga, vamos a ir a ver el traslado a la nueva Jerusalén, los mil años en el cielo. Usted y yo vamos a ir por otros mundos no caídos. Mejor dicho, agárrense los cinturones, amárrense los cinturones, porque esta expedición empieza ahora. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados, como la historia profética del mundo. Nos encuentra en Spotify, en Google Podcasts, nos encuentra en Facebook, Instagram y en TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le aparezca de inmediato, para que le llegue de una vez cualquier contenido que desde aquí se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. Estamos de estreno en la historia profética del mundo. Emprendemos en este primer capítulo un viaje a la locura, fascinante, épico, la vida extraterrestre. Es el título de esta nueva serie que trata lo que la revelación profética tiene para decirnos con respecto a la existencia de vida en los otros mundos. Ahora aquí vamos a utilizar las sagradas escrituras siempre y el espíritu de profecía, o sea, a la ley y al testimonio y lo que la ciencia nos pueda aportar. Ahora nos vamos a mover por espacios espectaculares a lo largo del recorrido de estos 10 episodios. Miren por dónde vamos a ir. Miren, el punto de partida es el cielo. Ahí vamos a arrancar desde los atrios celestiales y vamos a ver la hueste angélica alrededor del trono de Dios. Esos momentos perfectos donde el amor reinaba totalmente en los atrios celestiales. Bueno, sigue reinando todavía. Nosotros no nos vamos a mover por los otros mundos, aquellos planetas donde el pecado no entró. La morada de todos esos seres humanos perfectos. Vamos a viajar también por las regiones celestes, que son esos espacios invisibles para nosotros por donde van y vienen las huestes angélicas. Hay corredores, hay pasillos espirituales. Nos vamos a detener en el planeta de las siete lunas. Oiga, ¿qué es eso? ¿Y eso dónde queda? Y señores, en este viaje por esta serie vamos a hacer una paradita nada más por el planeta de las siete lunas, en el que Elena de Guay se encontró, nada más y nada menos, en una de sus visiones se encontró con el patriarca Enoch. Sí, señor. Y él estaba de paseo porque él ni siquiera vivía en ese planeta. Solo vamos a ver, a ver a quién. Eso lo vamos a ver aquí. Nos vamos a mover por observatorios espaciales. Vamos a entrar a bases científicas, a laboratorios de investigación. Vamos a viajar a bordo de cohetes, transbordadores espaciales, naves. O sea, vaya tomándose la pastilla del mareol, hermano, porque el que le den ganas de vomitar todo esto, viajes pilas ahí. Porque los viajes aquí, esto, mejor dicho, vamos es para el aire. Vamos a salir de la órbita. Estaremos recorriendo los lugares y los sitios donde presuntamente se han dado los famosos encuentros entre nosotros, los terrícolas y los seres de otro mundo. Los marcianos, los que se han encontrado con humanoides. Vamos a viajar a esas zonas donde supuestamente se han aparecido alienígenas, los supuestos ovnis que nos visitan, los platillos voladores. Estaremos en la escena, en el lugar de la noticia. Donde eso se produjo, pues para allá vamos. Vamos a estar husmeando lo que se mueve detrás de los lentes del mundo del entretenimiento. Y este tema, sí señores, porque tenemos que entrar a los sets de grabación, las producciones audiovisuales, incluso los dibujos animados que nos hablan de esto. La novela gráfica. Hay mucho de la vida extraterrestre y de la información extraterrestre en el arte, señores. Que usted no lo crea. Arte clásico y arte contemporáneo. En la literatura. Díganme si este tema no ha inundado a Hollywood y ahora tiene infectado a Netflix. O sea, nos vamos a convertir esa en espías. ¿Usted ya tiene la lupa? ¿Ya la tiene? Vamos a movernos desde la galaxia más lejana de la saga de Star Wars hasta la civilización de los supersónicos de Hanna-Barbera. Mira, ya desde los años 70s y 80s ya se nos hablaba de un desarrollo intergaláctico donde tendríamos el mismo desarrollo como todos esos seres y habitantes de otros planetas. Nos vamos a mover en el cielo. Ese escenario me encanta tanto. Ese exterior me encanta tanto. El firmamento. Esa será la escenografía protagonista de esta serie. Sí, señores. Así como lo están escuchando. Vamos a contemplar con la ayuda de la lupa profética toda esa cantidad de acontecimientos que se van a desencadenar en los últimos días de la crisis final frente a la vista de los seres humanos que tendrán relación con ese mundo extraterrestre, pero a través del filtro de los engaños satánicos, mi apreciada audiencia. Nosotros desde ya tenemos que tener muy claro que Satanás ha aprovechado mucho esto. Mira, acuérdate que la mucha ciencia nos lleva a Dios. La poca ciencia nos aleja de Dios. Sí, señores. Eso lo dijo Albert Einstein. Y uno estaba lejos de la verdad. La ciencia no es antagónica. El conocimiento científico no es antagónico. Al contrario, el conocimiento científico tiene su origen en Dios, que es el principal científico y el que creó la ciencia. El conocimiento. ¿Y cuál es el verdadero conocimiento? El conocimiento superior. El conocimiento de Jesús, porque es el que nos llevará a la vida eterna. Y estando en la vida eterna, vamos a conocer todos estos espacios que hemos hablado aquí. Mira, del viaje hasta la Nueva Jerusalén, porque ese espacio también lo vamos a recorrer aquí. Cuando Jesús regrese por segunda vez, porque nos vamos a dar un viaje interplanetario que tendremos por esa semana. Un viaje interespacial del otro mundo. Sí, si nosotros no tenemos claro, segura, nosotros con respecto a la fe, ¿qué tenemos que responder? O la fe, ¿qué tiene para enseñarle al mundo? Que tanto se ha embobado con esto y se han ido para un lado que no es. Porque han presentado la verdad de la vida extraterrestre como no es. La han llenado de misticismo, de terror, es grotesco, unos planos y unos cuadros todos feos. Cuando les voy a adelantar desde ya, los seres de otro planeta literalmente son eso. Son del otro mundo. ¿Quién ha dicho que ellos son feos, que son verdes barrigones, con unos ojos que se les salen como si les estuvieran aplastando la cabeza? No, señores. Todo esto lo vamos a ir desilvanando aquí. Porque nosotros como creyentes debemos manejar muy bien lo de la vida extraterrestre. Y los engaños satánicos y espiritistas de los últimos días van a utilizar de manera tergiversada y torcida todo esto que tiene que ver con la vida extraterrestre. Por eso es que lo tenemos que tener claro. Lo debemos tener muy claro. Nosotros debemos manejar mucho esto. Por eso, con base y partiendo de esa gran necesidad, es que la historia profética del mundo presente esta serie. Por eso, teniendo en cuenta todos esos vacíos, todas esas lagunas, todos esos enredos, todas esas tergiversaciones, engaños, mentiras, porque Satanás va a utilizar esto. Ustedes saben que Satanás, ya eso lo hemos visto aquí, Satanás va a falsificar la venida de Cristo. Y se va a valer mucho de esto, de la vida extraterrestre, para hacerlo presentar así, con omnis, con platillos voladores, como si fuera un ser de otro planeta. También gran parte del mundo cristiano, del gran mundo espiritual, espera la llegada del anticristo, para que pelee, para que Jesús también llegue y pelee con él. Y todo este tema de la vida extraterrestre se va a conjugar ahí. Miren, la expedición que emprendemos en este primer capítulo, invita a toda la tripulación a tener listo algo, a tener listo a la mano algo. Y es uniforme para esta expedición. El casco bien puesto, el visor bien cerrado, ajustados los guantes, a la mano la palanca del control de rotación, porque se vino esto. La nómina de personajes que engalanan esta serie, está de ataque, está del otro mundo. La alfombra roja por donde desfilan los protagonistas de cada serie que arrancamos, nos deja siempre deslumbrados. Y esta no es para menos, esta no se queda atrás. Miren, miren a quiénes vamos a tener aquí. Empezando por nuestro Dios, el creador del cosmos, o sea, el rey, el soberano. Bueno, que él no es un personaje dentro de la historia. Él es el creador de la historia, el creador del universo, de todos estos espacios galácticos, siderales, el espacio infinito. O sea, él es el dueño, el amo y señor. El soberano absoluto, sobre todo el espacio sideral, órbitas, galaxias, hasta el infinito y más allá. Por aquí también van a aparecer Luzbel, uy, y su rebelión en los atros celestiales. Mejor dicho, el antagónico va a aparecer de una vez. Van a aparecer los innumerables huestes angélicas. La tercera parte que cayó se va a asomar por aquí. Los querubines, los serafines, el ángel Gabriel, el arcángel Miguel. ¿Saben también de quién vamos a hablar aquí? De los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad. En esta serie vamos a hablar de los adanes de cada planeta. Uy, vea, yo no esperaba la oportunidad y el momento para hablar de esta gente. Los 24 ancianos van a asomar su cabeza por aquí. El concilio celestial, Adán y Eva, la serpiente del Edén. El libro de Job. Vamos a utilizarlo mucho. Oiga, ese libro de Job es un librazo. En mi experiencia como profesor de filosofía, yo he utilizado mucho el libro de Job. El libro de Job tiene muchas respuestas que darle a la humanidad sobre los enigmas y las preguntas filosóficas que la humanidad se plantea. Mira, el libro de Job tiene una altísima riqueza de conocimiento científico, astronómico, de todo esto. Por aquí también va a aparecer Enoch, Moisés, Elías, la multitud que resucitó a la misma hora que Jesús murió en la cruz y que a los 40 días ascendieron al cielo junto con él. Hay varios personajes bíblicos que pasaron de este plano terrenal a la vida celestial, a la vida eterna. Y aquí vamos a ver la transfiguración. Nunca te has preguntado por qué en el monte de la transfiguración del cielo bajaron Moisés y Elías. Bueno, usted diría, bueno, listo Elías, pero ¿por qué Moisés? Porque, repito, Moisés está en el cielo desde hace rato. Cuando él murió de la tumba, lo levantó el Señor y se lo llevó. Aquí mira que esa historia muy bonita y es muy bonita y tiene una aplicación espiritual incalculable porque él deseando ver la tierra prometida y el Señor lo llevó una mejor. Lo llamó al descanso en el monte Nebo, pero ahí mismo lo resucitó y lo llevó. Fue nada más y nada menos que a la vida eterna, que era muchísimo mejor, más hermosa que la tierra prometida. Aquí vamos a ver investigadores de la vida extraterrestre. Aquí vamos a mencionar a Carl Sagan, a Galileo Galilei, a Nicolás Copérnico, a William Herschel, a Immanuel Kant, Thomas Dick y Saga Zimuth. Va a asomar su cabeza por aquí. Stephen Hawking, para que dejemos ya el cuento con este señor y todo lo que tuvo para aportarnos. Claro que en una cosa se chifló, pero en otras acertó muy bien. Vamos a detenernos y vamos a mirar a todo lo que conforma el mundo del entretenimiento. El arte y la cultura han aportado mucho sobre este tema. ¿Qué tan acertado o equivocado es lo que nos muestran? Aquí va a pasar el planeta de los simios. ¿Alguno de ustedes perteneció a la generación donde salió esta película? Viaje a las estrellas, Star Trek. Invasión extraterrestre. Ve la batalla final que marcó mi infancia y la de muchos de ustedes. Protagonizada por Mark Singer, por Faye Grant y por Jane Butler, quien hizo un papel espectacular representando a la icónica Diana, la que se comía esos ratones gigantes en los laboratorios espaciales, en la nave nodriza. Bueno, aquí vamos a mencionar a toda esta gente. La guerra de los mundos. Hasta Alf. Hasta Alf va a aparecer aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Alf? Ese extraterrestre que venía del planeta Melbach a la familia de los Tanner. Sí, señores. Aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a estar en los últimos días de la historia de este gran conflicto. Aquí en esta serie van a aparecer ancianos. Ves que ancianos marcianos, alienígenas, humanoides, etcétera, etcétera, etcétera. Por la mano de la falsa ciencia y del mismo satanás, se producirán en el cielo del planeta gran cantidad de fenómenos espiritistas vestidos de acontecimientos de otra dimensión cósmica. Los ángeles caídos personificando extraterrestres, engaños satánicos trayendo ovnis, platillos volados. Mucha de esta cosa es satánica y otra mucha es inventada. Pilas ahí cuando veamos el episodio que trata sobre la investigación extraterrestre, porque vamos a ver quiénes han estado detrás de todo esto. Mucho de esto es engaño satánico. Apariciones de ovnis, de platillos voladores. Satanás puede hacer todo eso, pero también el hombre ha creado muchos montajes. Ustedes todavía se siguen creyendo el coventico de que mucho de esto que aparece de otro planeta, mucho es espiritista, pero también es creado en este planeta. Hay mucho montaje, así que mucho cuidado con las sociedades conspirativas y secretas, que esto no es ninguna locura, esto no es mentira, esto es cierto. Toda esa gente existe y todas estas sociedades existen para echar por tierra la verdad, para confrontarla, para tergiversarla, para confundir. Aquí vamos a estar viendo los contactos con seres de otro planeta, las invasiones extraterrestres, bueno, todo lo que se ha dicho y cómo este tema se ha venido incrementando en estos días. Vamos a ver a la final la Tierra Nueva, una civilización súper desarrollada e inteligente, inmortal, eterna. Un contacto con los habitantes de los otros mundos que nunca cayeron y vamos a ver el conocimiento de todos esos planetas. ¿Alguna vez tú has oído el canto o el himno adventista? ¿Has oído el mensaje? El número 171 en el himnario adventista. Ese himno tiene una letra espectacular. Y la tercera y cuarta estrofa, mira como dice, andaremos por los mundos do el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eternal, pues allí habitaremos con Jesús. Y la estrofa número cuatro dice, pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar y el vigor perenne no se perderá de esa juventud eterna primavera sin menguar. Pues allí habitaremos con Jesús. Has oído el mensaje himno adventista número 171. Están invitados todos a seguir esta serie. Todos, todos están invitados desde el más niño hasta el más grande. A los pelados les encanta esto. Cuando hablábamos esto en los salones de clase, en las aulas, a ellos les fascinaba hablar de todos estos misterios, pero explicados desde el verdadero conocimiento y desde la verdadera y acertada ciencia, la divina, la que está revelada en las sagradas escrituras y en el espíritu de profecía. Todos aquí están invitados. No se la pierdan, porque nos la vamos a gozar. Miren, aquí vamos a aprender, vamos a conocer, vamos a desempolvar muchas cosas, porque muchos de ustedes no se acordaban de Alf y ya se acordaron. Seguramente no se acordaban de Viaja a las Estrellas de Star Trek. Seguramente tenían por allá hasta Gazú, el marcianito verde ese que era uno de los grandes amigos de Pedro Picapiedra en la serie de Flintstones de Hanna Barbera. Aquí vamos a recordar, a compartir, a difundir y sobre todo a soñar con los otros mundos, a soñar con esos habitantes que vamos a conocer, porque es que los vamos a conocer en la eternidad. Ese espacio que está allá arriba, sobre ese, esa alfombra, esa bóveda celeste que tenemos sobre nuestras cabezas, ellas se van a abrir de par en par. Vamos a viajar a otros sistemas, a otros planetas, a otros mundos. Sí, señores, en la vida eterna nosotros vamos a gozar con la verdadera vida extraterrestre. Y esas expediciones, qué NASA, ni qué NASA, qué cohetes, ni qué transbordadores, ni qué chales, ni qué nada. La investigación científica en la vida eterna va a continuar. Vamos a conocer a todos esos seres y todos esos espacios. Así que yo ya estoy listo. Yo ya estoy preparado. Así que los invito a todos para que no se pierdan estos diez episodios, estas diez estaciones, extraigamos lo mejor. Compartamos porque este tema ha tomado mucho auge hoy. Muchas personas están yendo hacia el lado que no es y creyendo las cosas que no son. Y hay mucho en la revelación para decirnos esto. Claro que te voy a adelantar algo. La Biblia, las Sagradas Escrituras, son la historia de la salvación de este mundo. Por eso es que ellos no nos hablan mucho de otros mundos. En realidad, los párrafos o las partes o los sectores de la Biblia con respecto a los otros mundos son no escasos. No quiero decir esa palabra, pero sí son muy pocos porque es que la Biblia habla de la historia de la salvación de este planeta. Por eso es que no nos habla mucho de otros planetas. Pero en los pocos textos que vamos a abordar van a ser muy profundos y van a tener una gran riqueza de conocimiento sobre este tema. Ya yo me empalagué, como decimos en nuestra tierra, en mi tierra. Aquí empezamos la vida extraterrestre. Resumimos y nos fuimos. 1. Esta serie ya empezó. Arrancó con todos los hierros. Un análisis del tema de la vida extraterrestre a la luz de la historia y la profecía. 2. Por 10 episodios recorreremos los caminos del espacio sideral, empezando desde los atrios celestiales, terminando en la Tierra Nueva. 3. La alfombra roja de esta serie va a estar de lujo. El arcángel Miguel, Luz, Bel, Elías, Enoch, entre otros. Todos ellos nos ayudarán a comprender la realidad y la naturaleza de otras dimensiones celestiales. 4. Los engaños espiritistas de los últimos días se valdrán de fenómenos extraterrestres para entrampar aún más a las almas. 5. Reconociendo que hay otros mundos y otros seres que los habitan. Un universo infinito diseñado por la mano del Creador, que en su momento vamos a conocer en la producción audiovisual Mike Vanegas, en el relato Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día. Y hemos empezado así la serie sobre la vida extraterrestre. 4. Los engaños espiritistas de los últimos días. 5. Los engaños espiritistas de los últimos días.